Hola Hola que tal gente como estan? No grabé mucho por lo que pues Pues estoy en... Chambiando se podría decir Estoy trabajando de fotógrafo Y... Y dirán por qué tu pinche morro meco Pues yo estudio fotografía Y... Pues me dedico prácticamente a esto No al 100% porque... Pues apenas estoy comenzando Pero... Este... El video no va a ser tan largo Pero les voy a dejar un video aunque sea de 2 o 3 minutos Y pues nada espero y les guste Y ojalá recuerden su infancia De como hicieron su... Su confirmación y pues nada Cuidense mucho Y pues ahí luego nos vemos Hoy viene bien elegante pa Y un falchero Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Tu Esposo Santo Nos aportes Nos aportes En el mar Y todos los santos Con tu presión Confiamos en obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y la caridad Confirma en la fe y en la caridad Que está en la calle La tierra sobre mí Me quema, 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 me quema... ¡Gracias! Cuídense mucho, los quiero.